Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Otra vez un nuevo podcast del aula, un nuevo episodio. Como ustedes saben, desde el aula trabajando constantemente para traerles la mejor información, la que sabemos que ustedes necesitan para continuar con este negocio. Y bueno, en este nuevo episodio traemos a alguien que sabemos que les va a encantar un montón lo que les va a contar, porque tiene que ver mucho con lo que pasa actualmente, todo lo que es transformación digital, todo lo que tiene que ver con ese cambio que definitivamente llegó para quedarse y que no podemos hacernos como si no existiera. Entonces, pues hoy traemos un súper invitado y le quiero dar la bienvenida entonces a Mauricio Torres. Mauro, bienvenidísimo. Gerente del ecosistema Home en Seguros Bolívar. ¿Lo dije bien? Sí, en Seguros y Servicios Bolívar. Seguros y Servicios Bolívar. Entonces, pues bueno, Mauro, gracias por aceptar la invitación, estar aquí en el aula, en el aula podcast, para quienes nos ven, quienes nos escuchan. Es de verdad muy importante para nosotros tenerte porque sabemos de tu agenda, de tus tiempos. Entonces, pues gracias nuevamente por estar acá. No, a ti lleva muchas gracias. Y a todos los que se conectan con el aula, que nos ven o que nos escuchan en este momento, de verdad, gracias por conectarse. Gracias, muy honrado por la invitación y espero que sea un espacio enriquecedor para todo. Así es. Estoy totalmente segura, además, que desde el aula nuestro propósito siempre es llegarle a la vida de alguien, impactárselo de manera positiva. Y si lo hacemos a una sola vida, hoy ya se cumplió nuestro propósito. Entonces, qué bueno poder empezar a hablar de temas que seguramente escuchamos un montón en el día a día, tenemos tanto acceso a la información, pero realmente a veces no sabemos cómo discernir en cuanto a esa información. ¿Será que escucho aquí? ¿Será que es real lo que está pasando? Entonces, para que podamos entrar en materia, Mauro, y preguntarte y ya irnos como qué es lo que está sucediendo, lo que haces en el grupo, quisiera entonces arrancar preguntándote, bueno, como gerente del ecosistema home, has estado en la vanguardia de la transformación digital, aquí en el sector de seguros, en el sector inmobiliario, ¿cuáles han sido los principales desafíos y oportunidades que estás enfrentando o que has enfrentado al implementar estas tecnologías digitales y cómo mejora la experiencia de los clientes dentro de estos sectores? ¿Cómo se manejan estos retos, Mauro? Bueno, Jovan, listo. Entonces, empecemos por explicarle un poco a toda la audiencia de qué se trata el ecosistema home. Vale, ok. Y es que nosotros en el grupo Bolívar tomamos una decisión hace tal vez más de dos años, en donde dijimos, oiga, nosotros tenemos o somos referentes en las líneas de vivienda en varias compañías. Seguramente ustedes conocen que la vivienda, pues, es el banco que más vivienda financia en Colombia. Ok. Tenemos a El Libertador, que es una empresa que afianza prácticamente todos los arrendamientos en Colombia. Seguros Bolívar con sus productos de seguro de hogar, digital, los seguros de hogar, los seguros de deudores. Y hace unos seis años empezamos una nueva empresa que es Servicios Bolívar, en donde creamos nuevas marcas que van ayudando o van apalancando el ecosistema, que son 100 cuadras y Helping. Ok. Ya lo contamos en detalle de qué hacen ellos. Ok. Pero hace dos años tomamos la decisión de, oiga, nosotros tenemos unos productos que están alrededor del hogar, tanto en vivienda, la vivienda, como los créditos hipotecarios, los seguros de hogar, el Libertador, 100 cuadras con la oferta inmobiliaria, Helping con los seguros, pero estamos llegando desorquestadamente a los clientes. Entonces, un cliente que quería comprar vivienda, por poner un ejemplo de comprar vivienda, antes tenía que ir, por ejemplo, primero a 100 cuadras a encontrar la vivienda y después de encontrar la vivienda de 100 cuadras y quería financiamiento, pues tenía que ir a la vivienda. Y después de encontrar el financiamiento en la vivienda, si quería un seguro, pues iba a Seguros Bolívar. Ya. Y si después de Seguros Bolívar quería ya, porque definitivamente pues tomó su hogar o lo compró, quería tomar servicios para el hogar, iba a Helping. Y si más adelante quería arrendarlo, entonces iba a Libertador. Bueno, entonces como que el cliente tenía que ir a buscarnos en cada una de las compañías con cada una de las soluciones. Hace dos años, como te contaba, toda la decisión de crear el ecosistema, que es generar una sinergia entre las compañías y lograr tener productos integrados de tal manera que estemos en el momento de vida del cliente, que nos anticipemos a su necesidad, pero más importante que encuentre todo en un solo lugar, que no tenga que estar yendo a un lugar o otro. Yendo, ok. Hasta ahí suena una idea maravillosa. Pero los retos. El primer reto importante es, ten en cuenta que nosotros somos compañías con culturas y edades diferentes. Entonces si tú ves, por ejemplo, Seguros Bolívar es una compañía que tiene ya 84 años de vivienda, es una compañía que tiene 52 años. Y esta compañía ya tiene 6 años. Ya. Entonces, en efecto, primero somos culturas diferentes, somos, tenemos otros objetivos de negocio diferentes y lo más importante, pero lo más lindo del reto es cómo pones estos equipos a trabajar en conjunto por un bien común y cómo logras romper esas barreras para que culturalmente pudiéramos entender. Algo lístico, algo... Exactamente. Y eso tiene que ver con cultura, pero también tiene que ver con tecnología. Y es cómo tú le ayudas a las personas a trabajar en equipo, pero además le das herramientas tecnológicas para poder cumplir esas metas que están pensando en cada uno de los negocios. Y no pensar solamente en la meta de una compañía. Si por poner un ejemplo, el objetivo del banco es poner más créditos hipotecarios, que no se nos fuera el ecosistema solamente en que vamos a poner más créditos hipotecarios, sino cómo nosotros pensando en el cliente, logramos que toda la oferta esté presente en una solución digital. Como un equilibrio, un balance de oferta a los clientes. De acuerdo. Y además estar en el momento preciso, porque sería muy raro que tú estés buscando tu vivienda y de una vez te digan, oye, pero es que ya te tengo la señora del servicio que te paga. Sí, ¿no? O ya te tengo la persona que te va a ayudar a hacer la mudanza. Tal vez no es el momento. Claro. Entonces, buscar que en el journey del cliente que en cada momento llegue a una compañía es un reto bien interesante. Hoy en día, nosotros ya después de dos años, dos años y medio de estar trabajando en el ecosistema, hemos logrado integrar la oferta entre las plataformas. Y lo que primero definimos, de acuerdo a lo que tú me decías de retos, es nuestro producto es un producto digital. Ok. Entonces, lo que vamos a desarrollar, lo hablamos hace dos años y medio, son productos digitales. Hoy ya existen. Si tú entras, por ejemplo, a Cien Cuadras, vas a encontrar no solamente la oferta de la vivienda en créditos hipotecarios, también encuentras una oferta de seguros, el seguro de hogar, que es una solución digital, la podemos hablar más adelante. Encuentras también los servicios de Helpie. Y, por supuesto, nosotros somos hermanas con el Libertador. Encuentras toda la oferta de nuestros aliados inmobiliarios, que además a través de nuestros aliados inmobiliarios ponemos todo lo que tiene que ver con el seguro de arrendamiento. Entonces, al final empezamos a tener como esa sinergia y esa integración entre compañías. Igual pasa, por ejemplo, en DaVivienda. En DaVivienda, si tú entras al LabDaVivienda, hoy encuentras un botón que se llama Mi Casa. Ajá. Y en Mi Casa encuentras toda esta oferta de vivienda. ¿Cuál es el beneficio? Que no tenemos que hacer varios desarrollos al tiempo. Entonces, no tuvimos que hacer una plataforma de vivienda dentro del LabDaVivienda o un crédito hipotecario dentro de 100 cuadras, sino que lo que hicimos fue que esas compañías desarrollan su tecnología, lo vuelven una marca blanca, de tal manera que puede vivir en DaVivienda, se pinta de rojo, o el crédito puede vivir en 100 cuadras y se pinta de azul. Entonces, esos son como los retos que hemos venido sorteando y eso es lo que hemos venido haciendo en el ecosistema Home hasta hoy. Ok, Martín. Muy interesante, Mauro, porque realmente, como eso estuvo, eso es lo bonito y eso es lo fácil, pero ya al llegar como que todo sea un clic y que todo como jugue y llegue el momento en que se necesite el producto, digamos que es como ese reto. Además que tú hablabas de muchas culturas y me imagino que así también será para clientes, o sea, cualquier cantidad de clientes, la que solo es digital, la que está acostumbrada al papel, no sé, al cliente que quiere cualquier cantidad de información. Pasemos un poco al, ya que hablaste ahorita del libertador, ahora pasemos al mercado inmobiliario que nos dimos cuenta y que experimentó pues cambios significativos debido pues a la pandemia que fue ya, pareciera que no, pero fueron hace cuatro años y como esa creciente adopción de tecnologías digitales. Mauro, ¿cómo crees que estas transformaciones impactan la forma en que los clientes están interactuando pues con estos servicios que hablas de seguros, de los inmuebles, ¿cómo crees que esta oferta va a evolucionar y cómo va a impactar los clientes? Bueno, primero una linda reflexión que no, pues que leímos por ahí también es la digitalización o el volver las empresas digitales a la oferta digital estaba previamente a la pandemia delegado en ciertas áreas. Y realmente fue la pandemia la que nos ayudó a volver las empresas digitales, porque al final nosotros, por lo menos en Colombia, no habíamos dado ese salto tan rápido de yo tengo una oferta y quiero que los clientes la tomen de manera digital. La pandemia aceleró ese proceso, porque llegó un punto en el que como no puedes salir de casa, pues la única forma de estar en contacto con tus clientes es a través de canales digitales. Eso aceleró varios temas. El primero es que, por ejemplo, la venta de vivienda en Colombia normalmente era una venta mucho más presencial, mucho más física. Incluso, para ponerte un ejemplo, cuando tú ibas a comprar una vivienda nueva en lista cero, es decir, cuando el constructor tiene el lote y pone su sala de ventas, cuando tú vas a... En planos, ¿qué llaman? En planos. Cuando tú vas a la sala de ventas, ¿qué vas a ver? Vas a ver planos y renters. Entonces la primera pregunta es, ¿tienes que ir a una sala de ventas para ver planos y renters? No. Tú los puedes ver desde la comodidad de tu casa, los puedes ver en el celular, en el computador, compartiendo con la familia. No tienes que ir a una sala de ventas porque al final lo que estás viendo en los renters allá, impresos o en digital, lo puedes ver en tu casa. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de todo lo que hemos venido aprendiendo desde la pandemia. Una historia interesante es que, por ejemplo, la constructora Bolívar en la época de pandemia vendió muchas más unidades que en la época prepandemia. Y eso tiene un sentido y es que rápidamente la compañía tomó la decisión de vamos a adaptarnos y vamos a vender de manera digital. Y digital es por WhatsApp, por teléfono, hacemos videollamadas, lo que haya que hacer para poder vender. Eso aceleró el proceso y eso hace que hoy nuestros clientes sean mucho más exigentes en los canales digitales. Ya. Entonces, hoy realmente las personas, mucho más que antes, cuando van a buscar vivienda para comprar o para rentar, lo hacen a través de plataformas digitales. Incluso, además de las plataformas, hoy son muy fuertes en redes sociales. La gente busca... Sí, vas a un Instagram. En Instagram, en TikTok, o vas al Marketplace de Facebook. O sea, como que hay tantas herramientas digitales que hoy la gente o las personas fácilmente pueden encontrar la oferta. Yo creo que el reto más importante es que todas las empresas, nuestros aliados inmobiliarios, nosotros en la holding y nuestros aliados en general, entiendan que los clientes en su mayoría van a buscar de manera digital o van a encontrar productos de manera digital. Pero que no todas las transacciones son 100% digitales. ¿Sí? Un bonito ejemplo es, seguramente si tú vas a buscar un apartamento en renta, pues antes sí vas a buscar avisos en ventana. Hoy todavía algunos clientes lo harán. Ajá. Pero la mayoría lo que hacen hoy es entran a una plataforma digital, buscan el inmueble, revisan las fotos, se informan un poquito más porque es mucho más fácil informarse de la zona, del potencial que tiene, de la seguridad, de los aledaños, los colegios. Bueno, tienen mucha más información para tomar la decisión. Pero en últimas, quieres ir a ver el apartamento, quieres ir a abrir. Imaginarte ahí. Hacer, exacto, vivir ese sueño de qué va a pasar acá. También ver un poco las dimensiones en la vida real es diferente que verlas en digital. Entonces, yo creo que el reto está en que nosotros entendamos que digital es el futuro. Seguramente las transacciones son 100% digitales, pero sí tenemos que estar súper alineados en que nuestra oferta debe estar lo más digital posible para que los clientes puedan encontrar rápidamente toda nuestra oferta, todos nuestros inmuebles o todos los productos que les queremos vender. Ok, Mauro, cuando hablas de estar muy a la vanguardia, bueno, y estar a la mano de los clientes, es decir que apenas el cliente, si te entiendo, saca el celular, de donde aparezca el grupo y aquí está toda la oferta. Entonces, ahí vamos un poco a la experiencia, la experiencia del cliente porque es muy fácil, abro mi celular, entro en Instagram, veo información y veo cinco compañías de seguros, cinco opciones para ver inmuebles, pero entonces la experiencia del cliente como en esta industria, en el sector de seguros, en el sector inmobiliario, pues empieza a tomar como más relevancia, ¿no? Porque pues tú cuando buscas un inmueble es porque estás buscando independencia, construir un hogar, cumplir un sueño, o sea, viene como de una emoción muy fuerte y quizá te encuentras con, pero como así, una experiencia muy distinta y pareciera que ahí es como que se rompe esto que vienes contando súper lindo de entregarle a la mano a los clientes toda la información. ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Cuáles nos puedes contar? ¿Qué puedas contarnos que se estén utilizando para personalizar y mejorar esa experiencia de cliente en cada una de esas etapas que mencionas? Desde la búsqueda hasta la renovación de seguro, Mauro. De acuerdo. Pues bueno, te voy a contar algo lindo. Algo importante es que si te vas al 100% digital sin acompañarlo de una buena experiencia y una buena asesoría, el cliente termina declinando porque hay muchas dudas. Sobre todo cuando estamos hablando de transacciones inmobiliarias o de seguros o de créditos que no son decisiones menores porque son decisiones de bastante dinero. Así es. Hay muchas dudas y mucha inseguridad. Nosotros hoy, para contarte qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos a la vanguardia del sector es, primero tienes que tener una plataforma que te permita mostrar de la mejor manera tu oferta. En este caso, pues hablando de inmuebles, cómo muestras los inmuebles de la mejor manera con fotos 360, con tour virtual, con realidad aumentada, con foto plana, con toda la información necesaria, pero que además no solamente puedas ver la información del inmueble sino que puedas hacer las cuentas de bueno, ¿y cuánto es que va a pagar de luz? ¿Y cuánto vale el agua? ¿Y cuánto pago de administración? O sea, que no dejarle nada a la sorpresa de más adelante no contaba con que iba a tener que invertir más dinero. En el proceso, por ejemplo, de compra, oye, ¿y cuánto van en los gastos notariales? O no es menor. Sí, ¿o qué es un gasto notarial? ¿Cómo así que me toca pagar un avalúo? Entonces, tienes que preparar la plataforma digital para contar en detalle todo esto, pero algo importante es que falta la asesoría y es no necesariamente con que tú veas una plataforma logras entender o logras solucionar tus inquietudes. ¿Qué estamos haciendo? Hoy estamos aprovechando mucho, seguramente lo han escuchado un montón y pues nuestro caso de uso ya implementado es cómo usamos la inteligencia artificial generativa para acompañar a los clientes en ese proceso. Y te digo que es una bonita experiencia porque tú entras a una plataforma, encuentras ese apartamento, esa casa que quieres comprar o rentar y empiezas a tener dudas. Claro. Somos humanos, vamos a tener dudas. Entonces, oye, ¿y será que con esta casa sí me prestan con un leasing o con un crédito hipotecario? O peorado, ¿qué es un leasing o qué es un crédito hipotecario? Entonces, nosotros creamos una inteligencia artificial en 100 cuadras que se llama MIA y que hoy tú le puedes preguntar abiertamente respecto del sector inmobiliario. Claro. Lo que quieras. Entonces, tú le puedes decir, oye, me gustó esta casa, pero tengo las siguientes dudas. ¿Cómo lo harías con una persona? Un amigo, un asesor. Con un asesor, con un experto. Y es, tengo las siguientes dudas. Oye, esto me prestan con un leasing. Oye, ¿me explicas qué es un leasing? Y si tomo un leasing es mejor que un crédito hipotecario? ¿Qué implicaciones tiene uno o el otro? Hasta lo que le da una pena preguntarle a alguien. Claro, porque normalmente lo que te pasa con una persona, con un humano es, ¿será que le pregunto? Va a decir, no, este man no tiene ni idea. En cambio, como es una inteligencia artificial, tranquilo, puedes preguntar abiertamente. Entonces, es bonito porque eso nos permite darle solución a las inquietudes de las personas, acompañarlos en todo el proceso, solucionar esas dudas que puedes tener que son determinantes para tomar la decisión. Y, hasta ahora, lo que tenemos es una conversación escrita. Pero, estamos en la era de la inmediatez. Entonces, lo que estamos haciendo es, no tengo tiempo de escribir, voy conduciendo. Así, voy para una reunión, voy para un podcast, estoy haciendo la cena, estoy corriendo para un podcast, voy a llegar tarde. Entonces, no tengo tiempo de escribir. Entonces, vas a tener la facilidad de, puedes hablar, como estamos hablando los dos, y decirle, oye, ven, yo estoy interesado en comprar un apartamento o en rentar un apartamento en este sector, dame opciones, te mandan las fotos, oye, ¿y será que si me alcanza? Yo tengo un tanto en ahorros, oye, ¿y será que me prestan para el 70%, para el 80%, oye, ¿y esa zona qué tal es? Oye, yo, al nivel de que le puedas decir, oye, mira, yo estoy buscando chapinero, pero yo trabajo en el Sanitre, ¿será que si es una buena opción o qué otras opciones me puedes dar? O sea, realmente es alguien que te pueda asesorar con muchísimo conocimiento y te pueda ayudar a tomar la decisión. Entonces, en términos de experiencia, Cerrando es una plataforma digital sólida, pero ten una herramienta poderosa de asesoría que te ayude a acompañar a tus clientes para solucionar esas pequeñas inquietudes que te van a permitir tomar una decisión. Y siempre vas a tener una capa de humanos detrás, de personas como nosotros que estamos detrás, por si algo pasa en la experiencia y alguien dice, maravilloso, pero quiero hablar con él, quiero tener esa cercanía de un humano que me explique otras cosas, ahí estamos. O sea, no desaparecemos, no es que nos vayan a reemplazar, como se escucha, que llegó la inteligencia artificial para reemplazarnos y realmente no va a pasar. No, no va a pasar. Y además, porque normalmente tú como humano con estas herramientas vas a tomar algunas decisiones al final, pero ¿quién no le ha comprado algo a alguien simplemente por la empatía? Porque es alguien que te llegó al corazón y te dijo, no, yo se lo compré a Joanita porque es que de verdad, es que mira cómo, eso, ninguna inteligencia. Entonces, ahí en ese cierre siempre vamos a tener humanos que son los que nos ayudan a lograr nuestros negocios. Entendido. Bueno, y Mauro, cuando hablamos como de los humanos acompañando la tecnología, pues también aumenta la competencia, aumentan las expectativas de los clientes que como le decías tú, cambian todo el tiempo. El cliente está ahora más exigente. Y pues la innovación es algo que, aparte de ser esencial, pues es continuo, y hay que lograr desde el ecosistema home, me imagino parte de tu proceso con el equipo y con todo, pues es mantener esa innovación y pues lograr que estén relevantes en el mercado. ¿Cómo se fomenta en tu equipo o con las personas con las que trabajas esa cultura de innovación, Mauro, dentro de este ecosistema? ¿Y cuáles son estos pasos que nos puedas compartir que estén tomando para anticiparse, adaptarse y pues lograr atender pues estas tendencias del seguro asegurador, del sector asegurador, del sector inmobiliario? ¿Qué hacen? ¿Qué leen? ¿De qué se preparan ustedes? Bueno, varias cosas importantes ahí. Vamos desde la cultura al método y luego a un punto a lo más fuerte que es ya cómo nos preparamos en términos de conocimiento. En términos de cultura, yo creo que una de las cosas más importantes en los equipos es tener la apertura de hacer conversaciones abiertas de confianza y uno de los temas que hemos hablado con el equipo es cuando sale un reto nuevo la frase base que tenemos es ¿qué hay que hacer? Porque tú puedes decir bueno, hay un reto nuevo o no, pero es que esto va a estar difícil, mira el sector inmobiliario cómo está, es que no has visto las tasas de interés, es que no has visto que los constructores vienen bajando en ventas y entonces digamos que al final excusas vas a encontrar muchas. Pero el rasero que nosotros usamos es la primera pregunta que vamos a hacer apenas leemos el reto es ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer para? No, mira el reto es que vamos a implementar una inteligencia artificial para que los clientes sean atendidos en tiempo real con un ejecutivo muy experto. Ya. ¿Qué hay que hacer para eso? Ah, no, a mí se me ocurre que hay que hacer esto, que hay que hacer esto, que hay que hacer esto. Entonces empiezas a tener una cultura de construir sobre esa idea. Uno de los temas importantes en método, nosotros normalmente usamos metodologías ágiles obviamente y eso nos permite ir rápidamente a testear al mercado porque hay dos cosas importantes y esto no hay que dejarlo al azar. Tú siempre vas a tener un sponsor del proyecto, alguien que puede ser la compañía, un cliente que está poniendo el dinero para tu proyecto y no tienes que dejar que se te aburra, ¿no? Entonces lo primero es, ojo porque el sponsor se puede aburrir si tú no le entregas resultados en corto plazo. O segundo, no solamente el equipo que está interno se aburre, sino que empieza a sentir el fracaso y empieza a frustrarse. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? Trata de sacar proyectos de muy, muy corto plazo agregando pequeños valores, incluso a veces arrancamos con soluciones que no tienen tanta tecnología, algo de tecnología y lo hacemos a manito, como lo decimos, ya vamos a empezar a manito a hacerlo y lo empezamos a probar. Pruebas un pongo en el mercado con un par de clientes, ves que esto tiene pegue que empieza a generar tracción, le puedes ir metiendo tecnología, pero no te metes en un proyecto donde tú dices es que vamos a hacer un proyecto de tecnología que va a salir dentro de seis meses. Porque dentro de seis meses el mundo puede haber cambiado un montón. Sí, claro. Es un proyecto de tecnología que sacamos en semanas y eso te permite en semanas sacar producto al mercado, probarlo, variar que los clientes efectivamente lo toman. Si no lo toman, vas ajustando el producto y vas buscando clientes, vas metiéndote en el mercado para lograr market fit y time to market. Pero además el sponsor no se aburre porque cada semana, dos semanas, tres semanas le vas diciendo mira, hicimos esto, trajimos tantos clientes en el producto y ya está lista. Eso hace que la gente sienta emoción por el producto, emoción por el proyecto y no se aburra. En términos de cultura. Y en términos de conocimiento, nosotros hemos venido capacitándonos todos los equipos en temas de inteligencia artificial. como grupo hace un año o un poquito más de un año tomamos una decisión radical, así como hace dos años dijimos vamos a hacer la inteligencia artificial. Hace un año dijimos vamos a meter la inteligencia artificial. Entonces todos nos lo tienen que aprender. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Entonces todos nos lo tienen que aprender y es lindo porque no tiene que aprender solamente el técnico que hace el desarrollo tecnológico, sino el de producto, es de mercadeo y entonces empieza a darse cuenta que la inteligencia artificial es chévere, que además me sirve para solucionar un montón de cosas, que además me quita un montón de trabas, de cargas. Ahorita tenemos una herramientica que nos ayuda en la reunión y entonces hace el acta, graba la reunión, dice a quién le quedó la tarea de qué. A ti, usted va a hacer una reunión, acaba la reunión y no, es que me toca sentarme media hora a hacer el acta y que fue lo que dijeron. Entonces esto automáticamente te hace toda la tarea y tú te liberas de tareas que no son tan chéveres. Entonces la gente le genera valor ese tipo de soluciones, le agrega valor en su día a día y lo emociona a aprender más. Entonces ahorita todos tienen que aprender, tenemos que aprender de inteligencia artificial, si nos sentimos más pro, entonces tenemos que aprender un poquito de Python, que es como la base y sobre todo medirar mucho tema de tendencias porque pues al final todas las compañías estamos evolucionando y tú puedes ir ver rápidamente en el sector quiénes tienen otras soluciones y sobre esas soluciones mirar qué puedes mejorar a lo que tú estás haciendo, qué puedes copiar, que eso está súper bien, se sirvió allá a copiar. Modelarlo. Y pues así estamos moviéndolos hoy en día en esas 30. Pues tú hablas, Mauro, de seguir estudiando, de aprender, de estar a la vanguardia, de estar como en la onda, así de actualizarse y todo. Hablaste pues como de esas habilidades que hay que tener porque como esto está cambiando, entonces lo que hoy sirve mañana puede que ya no, pero seguro la competencia sí ya la tiene lista de qué pasó con nosotros. Quisiera pasar un poco a lo que haces en el día a día. En el aula investigamos un poco a Mauricio Torres y averiguamos qué practicas triatlón. O sea... Lo intento, lo intento. Correr, montar bicicleta y nadar. O sea, eso requiere entrenamiento y requiere un montón de cosas que yo no me imagino. Pero en este mundo del triatlón que se ve exigente y que requiere, pues se ve, quiera que una disciplina excepcional, Mauro. Ya pasando a como juegas tú con tu vida en el sistema hobby y en tu vida como practicante del triatlón si se dice así, ¿cómo aplicas estos principios de disciplina, perseverancia y determinación que aplicas y aprendes en el deporte? Me imagino que ya nos podrás contar si eso es lo mismo todo el tiempo o de dónde se saca esa fuerza y en tu enfoque hacia los desafíos profesionales y con estos retos tan grandes de devolvernos esos clientes soñados donde todos seamos clean y le demos sí, ¿cómo logras unir ese triatlón a esta vida profesional en el grupo de olivor? Pues mira, bueno, yo regularmente he hecho deporte en mi vida, regularmente, pero hace un par de años solamente me empecé a meter en esta onda y me ha regalado cosas muy bonitas, muy, muy, muy bonitas. Yo, para ponerte un ejemplo fácil, no he hecho la competencia full, que son más o menos unas 12 horas, 12 horas haciendo ejercicio, que puede ser una locura. Hay gente que es uno de mis coach que acabo de terminar ahorita, hizo tres días y hizo como 36 horas, o sea, es una locura, algún día llegaremos allá. Pero, pero, yo que estoy todavía bien amateur que hago por ahí seis horas de ejercicio, siete horas, entonces tú vas, nadas, luego tienes que salir a montar bicicleta y luego tienes que correr. Y normalmente pasa que, normalmente en la tercera disciplina cuando ya vas un poco más agotado, empiezas a tener esas conversaciones difíciles contigo mismo y después de que has hecho unas cuatro horas de deporte, como que tú mismo un poco, lo que yo me voy a contar es que el cuerpo no se cansa, se cansa más la mente. El cuerpo puede que te tenga algún problema y falle, te duela o te lesiones, pero lo que normalmente se cansa es la cabeza. Entonces puede pasar que tú llevas cuatro horas, cinco horas y tu cabeza te empieza a decir, pero ¿por qué estamos corriendo? O sea, ¿por qué no nos retiramos? ¿Por qué no paramos? ¿Por qué no paramos y descansamos? Entonces tienes que tener esa conversación como no, no, no vamos a parar. Ya. Y al final, para ponerte un ejemplo, una de las competencias de triatlón, una de las más famosas que hay en el mundo es el Ironman y entonces tú preguntarás, bueno, ¿y cuánto se gana uno por ir allá? No, no, no se gana nada. O sea, primero tienes que pagar la inscripción que en plata de hoy son unos dos millones de pesos la inscripción. Ya. Tienes que pagar tus vuelos, tienes que pagar pues una alimentación especial que vas a consumir en la carrera, tienes que cargar tu bicicleta, al final es un tema que requiere una inversión importante. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué se va a ganar? Uno nunca se gana nada. Lo que pasa es que la motivación es, en ese momento que tienes esa conversación difícil de por qué estoy acá, es porque tú sabes que tú te has venido preparando por un objetivo. Y eso, cuando lo llevas a los equipos de alto rendimiento en el trabajo es pura motivación. Al final es, porque cuando llevo cinco horas corriendo y voy absolutamente mamado porque no paro y me voy para mi casa. O sea, no pasa nada me voy para mi casa. Entonces tú automáticamente piensas y dices, no, 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 yo tengo una motivación más grande y es, yo voy a terminar esto porque yo sé la sensación de logro que se vive cuando acabo y además porque me cambia como persona y además porque es un regalo para mí. Yo me estoy regalando esto para mí. Cuando yo termine digo, chequeado, ya puedo hacer esta distancia, lo puedo hacer, lo puedo repetir. Si tú logras trasladar esa misma lógica a tus equipos y que ellos sientan que se conectan en su propósito personal con tu proyecto pero que además de eso ellos tienen la capacidad de adaptarse cuando los resultados no se dan y de llegar al resultado así sea sufriendo un poquito, esa motivación nos hace llegar más allá. Entonces, yo creo que en eso es súper importante para mí la disciplina no se forma cuando tú vas a tu equipo y les dices bueno, sea más disciplina, por favor, no va a pasar nada. En cambio, si tú los tienes motivados y ellos saben por qué se levantaron hoy, por qué les tocó trabajar hoy, por qué hicieron esta tarea y saben el resultado futuro y saben que eso se conecta con su propósito y los vuelve mejores en su vida profesional, esa persona se vuelve disciplinada y todos los días se levanta, se baña, se alista, va a la oficina o desde su casa y hace lo que tiene que hacer y cuando termina sabe que eso que hizo hoy le está aportando a ese objetivo grande que tiene y que para él en su propósito superior realmente lo lleve. Eso hace que la gente tú no la tengas que gestionar. Entonces, tú no tienes que estar pendiente de, ay, sin entrar en la oficina y si estarán trabajando. No, desde que estén motivados y conecten su propósito personal con el propósito superior, con el proyecto seguro se vuelven ultradisciplinados. Entonces, cuando estén en ese momento difícil que los resultados no se dan, que salimos y los clientes nos odiaron, que sacamos un producto y el sponsor nos dijo ese producto está mal, devuélvanlo, pero es que le hemos trabajado tres meses, pero el producto está mal. En ese momento es cuando volviendo al teatrón tú puedes decir, pero fue que no me retiro, no pasa nada. Sí, ¿por qué estoy corriendo y mejor no paro y me siento y me tomo algo? No, ahí es donde tú entiendes y dices, no pasa nada, este es un pedacito del camino. Ya. Yo arreglo el producto, hago lo que tenga que hacer, porque mi propósito superior cuando llegue allá me va a sentir absolutamente feliz y me va a llenar absolutamente a mí de haber logrado este producto, este proyecto o lo que sea. Eso es lo mejor que podría pasar entre los equipos. O sea, escuchándote se puede decir, Mauro, que es como amar el proceso, como amar ese paso a paso, ese momento en donde quiero parar, quiero descansar o no se dan los números, no se dan el resultado. Además el proceso, el número. Además porque el proceso es todos los días. Yo te pongo un ejemplo hablando del teatrón y es para poder correr una distancia media o una distancia larga tienes que trabajar todos los días. Tienes que trabajar todos los días, sí, tienes que todos los días como son tres disciplinas y la semana tiene solo siete días para todos. No cuadra. Como que no me cuadra. Entonces tú dices de los siete días tengo que hacer por lo menos dos veces a la semana una disciplina. Te estás ganando un día de descanso. Escoge el que quieras. Y un día nadas, el otro día corres, el otro día bici, el otro día nadas, el otro día corres, el otro día bici y el otro día descansas. Ya. Entonces al final estás haciendo, no sé, a la semana dos veces de bicicleta que no es tanto si tú quieres correr 200 kilómetros de bicicleta o si tú quieres bueno, pedalear 200 kilómetros de bicicleta o si quieres correr 42 kilómetros corriendo, pues todas las semanas tendrías que correr un poquito, un poquito más, un poquito más hasta llegar allá. Entonces, hagas el proceso cuando, para ponerte el mismo ejemplo del teatrón, cuando todos los días tú dices hoy tengo que hacer la junta en la mañana, el comité en la tarde y grabar el podcast con Joan. Pero aún así me toca levantarme a las 4 de la mañana y hoy que me toca, ah, hoy me toca correr, entonces voy y salgo y corro una hora y voy a salir, llegar súper cansado, sí, ok, y mañana, ah, mañana me toca bicicleta y entonces me toca bicicleta dos horas y pasado mañana me toca nadar. entonces si te acostumbres y tu cuerpo se acostumbra y sobre todo tu mente se acostumbra a que todos los días le vas sumando un poquito para llegar a esa meta, empiezas a amar el proceso. No se te tiene que volver un dolor de cabeza sino que se te tiene que volver una motivación de que sepas que cada día estás agregando un poquito más y estás mejorando un poquito más. y en lo que te estás convirtiendo para llegar a donde quieres llegar. Pues bueno, Mauro, muy agradable de verdad escucharte, ver cómo realmente sí se puede llegar a donde se quiere llegar, se puede transformar, se puede transformar y todo va con disciplina, todo va con empeño, con equipos de trabajo, con una empresa como lo es el grupo Bolívar. Entonces, pues Mauro, gracias por haber estado en el aula podcast por habernos entregado tanta información, tantas estrategias para todos los que nos están viendo y escuchando, pues ya sabemos qué es el ecosistema home, qué hace, para qué está y bueno, Mauro, no sé si quieras decirnos algo más, muchísimas gracias, ojalá vuelvas de nuevo a contarnos qué ha pasado con el triatlón, qué ha pasado con todo este tema digital y bueno, te esperamos entonces en un próximo episodio del aula podcast. No, gracias, gracias por invitarme, bueno, mi compromiso es cuando logremos una distancia más grande de triatlón, cuando logremos un objetivo grande que tenemos con la inteligencia artificial de ventas, vengo y les cuento, yo creo que la información es para compartirla, de verdad que mi única invitación es de verdad arriesguense, arriesguense a dar el cambio, a dar el salto digital, yo creo que nosotros en Colombia lo hemos visto en los últimos años, la evolución de nuestras compañías, los unicornios que hemos sacado, la evolución digital es bien importante apostarle a la inteligencia artificial, es un tema muy importante en este momento y de verdad yo quisiera que quienes están escuchando simplemente pónganse en la tarea todos los días de 10 minuticos, 15 minutos, oiga, me voy a sentar y voy a abrir YouTube o los podcasts en Google Podcast, en Apple Podcast o en Spotify y oiga, voy a escuchar el aula, pero además me voy a dar 10 minuticos a escuchar qué es inteligencia artificial y mañana entonces, ah, ya sé qué es, pero cómo se implementa y pasado mañana cómo se implementa en el sector inmobiliario y el día después qué están haciendo X compañías, entonces uno empieza a entender y de verdad son 10 minuticos mientras uno va en el transporte, mientras se está haciendo la cena, bueno, no sé, en el momento que ustedes tengan un espacio en el día, sacarle 10 minutos y escuchar un poquito un podcast para poder abrir la mente, yo creo que ayuda un montón, invitaciones a eso, ya que me vuelvan a invitar cuando... Así es, así es, aquí te vamos a esperar, entonces pues Mauro, muchas gracias, de verdad, gracias y pues a todos ustedes, ya saben, el aula podcast en Spotify es gratuito, no tienen que descargar nada y nos vemos entonces en un próximo episodio, que estén muy bien. Gracias.